Ok, los distritos de México, la emisión se realiza en fotografía, es la primera que hay de litografía en México, que también es otra rama que se puede coleccionar de esta serie, y esta serie sale después de que se restaura la república después de la caída del imperio de Maximiliano. En ese tiempo el país estaba dividido en 41 distritos postales, pero por alguna causa rara del destino, algo así, son 50 variantes. ¿Por qué? Porque se llegaron a repetir algunos distritos, unos por error y otros por algunas situaciones que más adelante vamos a ir platicando. Esto nos da 50 distritos y más 7 suboficinas de la Ciudad de México. También vamos a platicar un poquito de las suboficinas de México y de otros distritos. Está dividido, es parte del temario, es el punto A, el punto B propiamente son lo que son los valores, 6, 12, 25, 50 y 100 centavos. Y está la equivalencia ahí, lo cuánto era un peso, que eran 8 reales, 4 reales 50 centavos, 2 reales 25 centavos. La tarifa normal de la época, para una carta normal, Veracruz, Puebla, México, Puebla, Guadalajara, México, era la tarifa de 2 reales, 25 centavos. Existía por ahí, después me enteré que no era una manera de evasión, por llamarlo de alguna manera. Existe el timbre de un real o 12 centavos o 12.5 centavos, pero ahora 12 centavos. Y estaba permitido que tú pusieras dos timbres de 12 centavos para mandar la carta para cubrir la tarifa de 25 centavos. Y se podría pensar que te estabas ahorrando un centavo, que en aquella época un centavo sí llegaba a valer. Pero la realidad de las cosas es que sí pagaba los 25 centavos, aunque le pusieras dos timbres de 12, que eran 24 centavos. Esta tarifa era para distancias cortas, un México-Cuautla, poblaciones cercanas. Y luego viene la tarifa de 6 centavos, que era para impresos. Esta tarifa nada más era para dentro de la misma ciudad y propiamente eran impresos, o sea, publicidad. El siguiente punto es el punto C. Esta serie se caracteriza en que vienen perforados e imperforados. También son los primeros perforados que hubo en el México clásico. Y era una manera de demostrar que éramos un país moderno, ante el mundo después de haber matado a un príncipe europeo. Y entonces, bueno, vamos a platicar un poquito por qué los perforados y los imperforados y en dónde estuvieron. Este sí, ahí está. El punto D, tengo las sobremarcas que se ponían a los timbres. Esto era para distinguirlos y hacerlos los distritos. Una de esas marcas es el número de distrito y se ponían los dos últimos dígitos del año. Y también viene el nombre de distrito. ¿Esto por qué se utilizaba? Después de la independencia de México en 1821. Y luego tuvimos las guerras de reforma y luego tuvimos la intervención francesa. Y había una falta grande de dinero circulante en el país. Y también una manera de utilizar el dinero eran los timbres. Entonces se robaban los timbres de las diligencias para utilizarlos como dinero, porque era un bien al fin y al cabo hecho por el gobierno. Y entonces se utilizó esto de los distritos, ponerle las sobremarcas a los timbres para evitar los robos. Que no siempre pasó, que también vamos a ver adelante una situación. Existen dos tipos de placa, que le llamamos sin punto o con punto, o números gruesos o números delgados. También tiene sus cosas interesantes a platicar. Esto fue hecho por cuestiones de su sistema de impresión, que era de litografía. Que también puede ser toda una rama para coleccionar. En ese punto yo lo llamaría filatelia tradicional. Yo soy un poquito más de filatelia de historia postal. ¿Qué otra característica tiene esta serie? Que se circuló por cinco años, del 68 al 72. Porque se acabó la serie, lo vamos a platicar. Vienen los falsos postales y los anotados. Que también son cosas muy interesantes que se aprenden de historia a través de los timbres. Aquí está en ilustrado un mapa de la República Mexicana, donde tengo aquí hasta el distrito Isla del Carmen. Con número 26. Es correcto. Pero los que están en moradito. Muchas gracias por la ampliación. Por ejemplo, tenemos uno que es México, dos Veracruz, tres Guadalajara, cuatro Puebla, cinco San Luis Potosí. Ya van a ser de memoria. Seguir Guanajuato, siete Monterrey, ocho Maseclán. Ahí me voy a parar. El siguiente número es ocho San Luis Potosí. Se está repitiendo. El cinco es el original de San Luis Potosí. Y existen X cantidad de distritos que están duplicados, algunos por error. Y otros que son subdistritos del principal, pero que fueron sobremarcados. Y están marcados o señalados ahí con violeta. Para diferenciarlos. Viene una segunda parte de otro mapa, donde viene la segunda parte. Esta división, ¿de dónde salió? Aparentemente, esta división se hizo porque eran las ciudades más importantes. Y por lo tanto, tenía ese número. El uno, que era la ciudad más importante, la capital, México. Dos, Veracruz. Mucha gente puede decir, ¿por qué Veracruz? Pero hay que ubicarnos en el tiempo, 1868. En esa época, todo entraba y todo salía por el puerto de Veracruz. Entonces, era la segunda ciudad en importancia. No necesariamente en población, sino también era en importancia económica o su actividad. Tres, Guadalajara. Cuatro, Puebla. Guadalajara, el occidente del país. Puebla era el paso entre México y Veracruz. Y mucha gente se sorprende con San Luis Potosí. Pero en esa época, todavía estaban funcionando las minas del Potosí en San Luis. Que eran muy importantes todavía en la economía mexicana. Al igual, Guanajuato. Y hasta el séptimo lugar tenemos a Monterrey. Y bueno, ya consecutivamente, ¿no? Tenemos ocho, Mazaclan. Que era el puerto de entrada y salida del Pacífico. Nueve, Matamoros. El comercio con Estados Unidos. Este día es Morelia. Y bueno, así consecutivamente hasta llegar al distrito 40 o 41. Que si quieres en la siguiente diapositiva, que ahorita pasemos, lo podemos ver. Aquí cambió un poquito más el formato. El 26 era Campeche. 26, Isla del Carmen. Se repite el número 26. Había una pugna entre Campeche e Isla del Carmen. El 26, la capital era Campeche. Pero la ciudad más importante era Isla del Carmen. Era un puerto muy importante. Entonces, por eso se repite el 26. Bueno, y en esa pugna que hubo, que quién era más importante, si Campeche o Isla del Carmen, el 27 era La Paz. Y entonces el gobierno, que había hecho solamente un solo envío de timbres a La Paz y todavía quedaban timbres, reasignó el número 27 a Campeche. Entonces, tenemos ahí situaciones con 26 y 27, con La Paz, con Campeche, y Campeche con Isla del Carmen. Luego tenemos Tula de Ciudad de Victoria, el 29, que tenía cuatro suboficinas, que eran Tula de Tams, Camargo y Mier. Y cada una de ellas contramarcaron sus timbres con su distrito. Y entonces se considera también una subvariedad, porque existe el 29 Ciudad Victoria, pero también existe el 29 Tula de Tams, sin decir Ciudad Victoria. Y también dice 29 Mier y 29 Camargo. Entonces, se considera como una variante. Y eso, al final de cuentas, nos llega a dar 50 timbres. La última cosa rara aquí también, tenemos el 41, que es Tacubaya. 40 Clascala, 41 Tacubaya, yéndonos al final. Y Tacubaya era una población muy pequeña, pegado a la Ciudad de México. Aparentemente iba a haber 41, 42, hasta el 50, con pequeñas poblaciones pegadas a la Ciudad de México, subdistritos o suboficinas de la Ciudad de México. No pasó, no funcionó. Existió el 41 sin sobremarca Tacubaya. Se reconoce por la cancelación. Y hubo un robo, que ya me estoy adelantando un poquito, de los timbres de la Ciudad de Guadalajara, ya con la sobremarca. Entonces, ¿qué hicieron? Resignaron a Guadalajara con el número 41. Este, creo que no fue nada personal. Este, siguiente. Este, aquí están las suboficinas de la Ciudad de México, que algunos autores dicen que iba a ser 41, 42, 43, 44, hasta el 50. En algunos estudios se manejan nada más estas suboficinas, que es APAM, que está cerca en Hidalgo, Sollene, Pilpan, Cuauticlán, Otumba, Chaco, Tacubaya, y Texcó. Muchas gracias. Ahí están los cinco valores. 6 centavos, 12 centavos, 25 centavos, 50 centavos y 100 centavos. Este, con sus diferentes colores para distinguir con qué están manejando. Ya estuvimos platicando, el 6 centavos será para impresos, 12 tarifas, rutas cercanas, 25 centavos será lo normal, el 50 centavos serán registrados o doble peso, y el 100 centavos serán distancias muy largas o de cartas al exterior. Ok, aquí traté de poner las imágenes más claras. Estos, bueno, son parte de mi colección, pero no es propiamente mi colección, sino traté de buscar algunas piezas que se mostraran muy bien. Y podemos ver aquí que el primer timbre que se ve, creo que se alcanza a ver la perforación. Y el segundo timbre no está perforado y se cortaban con tijeras. Esto, como lo comenté cuando en el índice lo platicamos, era para los timbres de la Ciudad de México, que era la que tenía más correspondencia y también al extranjero, era demostrarle al mundo que era México un país moderno. Y por eso casi todos los timbres, o un 80% de los timbres perforados que se conocen, son del Distrito 1, que son México. Y son raros los perforados de otros distritos. No digo que imposible, pero son más difíciles y por lo tanto también tienen una diferencia de valor. Aquí tenemos las sobremarcas que se ponen. El primer timbre lo tengo sin sobremarca. El segundo timbre tengo la sobremarca de la parte de arriba, que es el 41, que le corresponde a Guadalajara. Ya con el año 71, que es el número que está en la parte de abajo. Y esto ya se validaba cuando le ponían el nombre de Distrito Guadalajara, que está del lado izquierdo en el último timbre. Existen muchas variantes aquí, que si baja hacia arriba, que si es hacia abajo, que si es diagonal. Pero los que son, y también existen aquí las falsificaciones en el número del Distrito, y hay que estar muy cuidadosos con las medidas que deben de ser. Vamos a la siguiente, que si no me equivoco son dos placas. Dos placas. Era una serie litografiada, y la primera serie litografiada que se hizo en el país. Y la primera piedra de litografía que se hizo, era una que se hizo sin punto. Esta fue hecha al vapor, y también no fue muy bien hecha, y por lo tanto, como que se dañó la placa, o la piedra, como le quieran llamar, y se tuvo que hacer una nueva placa, que en la nueva placa se le puso el punto. No sé si puedan ampliarlo en sus pantallas, yo lo estoy viendo en el celular, para que puedan distinguir el que el 6 centavos viene sin punto, y el 25 centavos trae un punto después del 25. Entonces aquí podemos ver la que se usaron simultáneamente en el 68, la de sin punto y con punto. Después del 68, en el 69, ya casi todos los timbres son con punto, o que le llaman números gruesos, y números delgados son los de sin punto, que son del 68 y principios del 69. Muchas gracias. También en materia, mostrando todos los distritos. Tengo ahí el Distrito 1, que es México. En esa época, 1869, que es el censo que tengo, salió de México a través de los siglos. La Ciudad de México tenía 225 mil habitantes. Hay que distinguir la diferencia entre Ciudad de México y Estado de México. Me voy a meter un poquito en cuestiones políticas. No me gusta mucho, pero son políticas de aquella época. Juárez de corte liberal, México es un país 99% católico, conservador. En la restauración de la República, mucha gente salió de la Ciudad de México, cuando Juárez tomó el poder, huyendo a las reformas liberales. Y se refugió en los países, en los estados que normalmente conocemos como mochos, entre ellos Puebla, y Jalisco, y Guanajuato. Y es la única vez, creo que en el periodo de la historia, que Jalisco ha tenido más habitantes que la Ciudad de México y el Estado de México. También en esta época fue cuando el Estado de México se dividió y se separó Guerrero, Morelos y creo que Hidalgo. Se separaron de lo que se llamaba el Estado de México antes de esta época. Tenemos ahí uno de 6 centavos perforado. Luego la carta que tenemos abajo es una carta de Ciudad de México dirigida a Cuernavaca, 12 centavos. Y ahorita vamos a ver puros ejemplos de las piezas de los distritos y vamos a platicar de algunas piezas en particular. Ahí tenemos el 50 centavos, tenemos el 100 centavos y tenemos el 25 centavos de una carta dirigida a Puebla. Y uno, casi todos los de México son perforados, son los comunes. Los raros son los imperforados. Gracias, Gerardo. Buzones. Esto ya es un punto así, algo muy chistoso, muy interesante dentro de esta misma serie. A finales de 1871-72 se hace un decreto autorizando la creación de buzones. También en una manera de modernizar el correo de Ciudad de México. Y se crea la autorización de ocho buzones. Aquí a mí se me hace muy raro. En la siguiente serie se conocen los canceladores de los ocho buzones. En esta serie no se conocen oficialmente, o en muchos estudios, más que del buzón 5 en delante. Yo no entiendo, como administrador, como empiezo del buzón 5, 6, 7 y 8, o 8, 6, 7, 6, 5, y en teoría nunca se pusieron el buzón 1, 2, 3 y 4. Se me hace algo muy ilógico. Pero aparentemente el buzón 1 se encontraba dentro del Palacio Postal. Y eso sí lo puedo creer porque al empleado del Palacio Postal, me imagino que si había un cancelador que decía buzón 1, pero le daba flojera ponerlo y ponía el mismo del que tenía ahí. Y es por eso a lo mejor no se conoce. El buzón 2, el primer pieza que se ve ahí, es la única pieza conocida con certificado que se conoce de buzón 2. Hay un buzón 5 y hay un buzón 6. El buzón es 8. El 50 centavos desafortunadamente no se alcanza a ver bien, pero creo que también es un buzón 8. Tenemos las famosas suboficinas de la Ciudad de México. Me falta creo que una o dos todavía por conseguir. Tenemos la primera que es Tacubaya. Tenía 12,000 habitantes. Aquí hay que ponernos en la época, 12,000 habitantes, pero ¿cuántos sabían leer y escribir? Creo que el índice de alfabetismo era del 10% de la gente que sabía leer y escribir y ¿cuántos de esos que sabían leer y escribir mandaban cartas? Si hay una ampliación de la pantalla, se puede ver que tiene la sobremarca Tacubaya, el siguiente es Cuauticlán y el siguiente es un chalco cancelado en Yautepec. Hay algunas gentes que coleccionan estos timbres que digan nada más con la cancelación. A mí en lo personal me gusta que tenga la otra impresión, que tenga los dos nombres de distrito. Y bueno, cuando lleguemos a una de las superpiezas que me hace falta es por esa situación, porque me gustaría tenerlo con los dos nombres de distrito como se presentan aquí. Bueno, ahí tenemos Cuauticlán, ahí viene el número de habitantes y la otra población también. Aquí tenemos Texcoco. Si Tacubaya tenía 12,000 habitantes, pues imagínense aquí Texcoco tenía 1,500 habitantes. O sea, una cosa irrisoria, la gente que sabía leer y escribir y que tuviera el poder adquisitivo de mandar una carta. Este, una muy bonita pieza, cancelado en Texcoco. Y también parte de lo que es la filatelia es averiguar quiénes eran las personas. Esta carta va dirigida al señor Alfonso Lavada. Por lo que he podido averiguar, se conocen muchas cartas de él, como que su archivo se salvó a través del tiempo. Y el señor Alfonso Lavada era una persona que se dedicaba a hacer rifas. Por lo que he leído en las cartas. Entonces, él creo que vivía en la Ciudad de México y iba hasta Puebla y recorría todas estas pequeñas poblaciones. Y como que hacía rifas, vendía boletos para la rifa. Entonces, es algo interesante también de lo que aprendemos a través de la filatelia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, seguimos con las suboficinas. Tenemos a Pam con 17,000 habitantes y Soyaniquilpan con 1,000 habitantes. Algunos de estas poblaciones, ¿por qué eran importantes para la Ciudad de México? Porque eran las poblaciones que estaban en los caminos por donde circulaba la diligencia. El Distrito Veracruz, 380,000 habitantes. Tenemos el 6 centavos, con una cancelación en Tuxtepec, 50 centavos y 100 centavos. Como al principio les comentaba, no nada más hay que coleccionar por valores, sino también hay que buscar las cancelaciones. Tuxtepec, una población pequeña en aquella época de Veracruz. Y, pues, cuántas gentes tenían que, que sabían leer y escribir y cuántos podían poder mandar una carta. Este, seguimos con Veracruz, con la siguiente. Este es un 12 centavos, es un par. Les comentaba que se podía utilizar la tarifa de 25 centavos con dos timbres de 12, haciendo la tarifa de 25. Y esta carta va dirigida a un presbístero de Matamoros de Izuca. Lo interesante también de esta época es que empezaban a circular por primera vez los sobres. En aquella época se acostumbraba el papel, lo doblaban y se lacraba para cerrarlo. Porque no estaba generalizado el uso de los sobres, porque era muy caro. Pero ya empezaba a ver y esta pieza que estamos aquí mostrando es un sobre. Como les comenté, iba a ver un poquito de todo en la plática. Seguimos con Veracruz, un 25 centavos, con una cancelación de Chacal Tianguis, de Chacal Tianguis a Puebla. Lo interesante, la gente que sabía leer y escribir se concentraba en las grandes ciudades, entonces era interesante encontrar cartas que van de poblaciones pequeñas a la capital o a otras poblaciones pequeñas. Realmente desconozco dónde se encuentra Chacal Tianguis y me gustaría saber cuánta población tuviera en esa época esta pequeña población de Puebla, perdón, de Veracruz. Nos quedamos en Guadalajara. Podemos ver ahí la cantidad de habitantes, 924 mil habitantes. No sé si se acuerdan cuánto tenía la ciudad de México. Es muy diferente ciudad al estado, pero era una cantidad totalmente diferente. Dejida de Cuale a la ciudad de Guadalajara. Cuale es una pequeña población que se encuentra en la Sierra de Jalisco, arriba de Puerto Vallarta, donde nace el río Cuale. Chacal Tec agricolored en la Sierra de Jalisco. La ciudad de Guadalajara está en la calle por la calle que se encuentra con la tierra de Jalisco,